El equipo viene de una derrota dura en Liga, una situación complicada en Liga. ¿Cómo está el equipo en estos momentos, tanto al límite como físicamente, también de estas competencias que te producías? Bueno, la verdad es que en principio yo al equipo le veo bien. O sea, le vi bien el otro día en el partido, a pesar de la derrota abultada. Sé que parece un poco raro comentar que después de perder un partido 8-0 puedas ver bien a un equipo. Pero en ese sentido yo creo que si me tengo que quedar con algo positivo del partido, principalmente fue que el equipo estuvo hasta el final intentando hacerlo lo mejor que se había, peleando a tope. Y cuando te enfrentas a un rival del nivel del Barça y con la calidad que tienen todas sus jugadoras, pues es muy complicado, ¿no? Al final sabíamos que era un rival muy, muy, muy difícil. Creo que desde que llevan jugando en el Johan Curif no han perdido nunca ni un partido, ni empatar, o se los han ganado todos. Y la mayoría de ellos con goleada, ¿no? Incluso en partidos de Champions. O sea que en ese sentido, bueno, yo sí me tengo que quedar con algo positivo, que hubo varias cosas que me gustaron del equipo, pero la principal es que el equipo estuvo peleando hasta el último segundo del partido. Y en ese sentido yo al equipo le veo con ganas, con ánimos. Si es cierto que de alguna manera, pues bueno, también el equipo lleva muchos meses sin ganar un partido, ¿no? Y en ese sentido todos sabemos que al final el fútbol es también, bueno, pues el estado de ánimo hace muchísimo y necesitamos una victoria cuanto antes para ver si revertimos la situación, ¿no? Ahora llega la Copa, no sé si llega en un buen momento, en un mal momento, no sé qué objetivos se marca el Deportivo de la Copa en una situación tan complicada en Liga. No sé qué objetivos te marcas totalmente en esta Copa. Bueno, el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Yo creo que al final siempre que compites quieres ganar. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos una oportunidad bonita para seguir en una competición que también es bonita, que también nos puede dar cosas, ¿no? Al final las plantillas son, bueno, son más que 11 jugadoras y el estar también en dos competiciones también te da la opción de que la gente pueda ser más partícipe de lo que es la competición, ¿no? Y en ese sentido, para mí es importante también. Es una oportunidad también de engancharte en esas buenas sensaciones y, bueno, por eso también la afrontamos con ilusión y con ganas de pasar la eliminatoria. ¿El primer rival va a ser en Loviedo? No sé qué dice el rival, no sé si es un rival competidor, un rival de categoría inferior, con lo bueno que tiene eso y para también lo peligroso que suele ser. Sí, bueno, al final ya sabemos cómo son también estas competiciones, ¿no? Son a un partido, juegas en su campo, son rivales que van a estar con una motivación extra especial y que, bueno, ahí está la experiencia también del año pasado, ¿no? Al final también se jugó contra un rival de Gatina y inferior y no se pasó. O sea, al final este tipo de partidos hay que afrontarlos con muchísima concentración y evidentemente con muchas ganas de superarlo porque si no al final te puedes llevar una sorpresa que nadie quiere. O sea, que en ese sentido espero que el equipo se comporte como creo que se debe comportar ante estas situaciones, principalmente además por lo que he dicho antes, ¿no? Creo que necesitamos una victoria cuanto antes y que al equipo le dé también ese punto de motivación y de ganas de, bueno, pues de seguir creciendo, ¿no? Y lo que has analizado en el término del juego, ¿qué tipo de rival se va a encontrar mañana en el Alaves? ¿Cómo juega el Oviedo? Bueno, ya veremos a ver cómo juega, ¿no? Es cierto que, bueno, pues que sí tenemos, bueno, cierta información del Oviedo, pero tampoco me gusta mucho hablar de lo que yo pienso que va a ser el partido. Seguramente que ha sido un partido complicado en el que ellas van a intentar probablemente pues sorprendernos en su campo y solo espero que, bueno, pues que toda la parte de lo que tenemos hablado con respecto al partido que se pueda dar y que sigamos en esta competición adelante, vamos. Bueno, es evidente que al final no nos podemos olvidar de que estamos en una semana en la que tenemos dos partidos y que venimos además de haber jugado otro partido intensísimo el domingo y de alguna manera tendremos que pensar también un poco en dosificar al equipo porque, como bien dices, una de las cosas ahora mismo más importantes que tenemos es puntuar en la liga, ¿no? O sea, salir de esa situación y en ese sentido, bueno, yo espero que, bueno, que también esté... O sea, no siempre... O sea, siempre estás pensando en el siguiente partido, que en este caso es el de mañana, pero en este caso tenemos que mirar más que de reojo el partido que tenemos el domingo. El último en Castellano, ¿parte de bajas, hay alguna jugadora que tiene alguna molestia o algún...? Bueno, en principio de las jugadoras que hemos contado en este último partido, todo el mundo está disponible, o sea que en principio no hay ninguna novedad más allá de las que, bueno, están fuera del grupo desde hace varias semanas. Bueno, bueno, ¿cuál es el partido? Eta, bueno, horretarako bat ematen du prestatuta gaudela Obido, izango duzu daukani, higarren neko taldea da Ala ere, sorpresarako tarte nik ez zute haure da, ez? Arreskutua gira, arreskutu handeai Bai, no eski? Azkenean, alako partidua badakigu nola diren Eta hartu behar dugu partidua, ba, aligako partidua bat bezala, ez da? Eta,e, badakigu ban hain jolastuko duela Eta, eta eixi hur egongo direla, ba, motivatuta guretzako, oza, gurekin ba jolasteko Artu behar dugu partida serios Artu behar dugu partida serios Serioa, biharkoa, baina, ire gabean ere beste Bordea daukaz daiba dut astu, baitizator Naukari iztuzen naz, duen lirako abelko haria ¿Qué es lo que ha pasado en el partido? Gracias por ver el video.